No soy actor de novena, tampoco un presentador, no soy un grande deportista, ni modelo de exhibición, lo mío no es el famoso, lo mío es el calzalmizón, lo mío no es el famoso, lo mío no es el famoso, oye lo que crees. Es una canción, que tú te amas de lo que canto, oye mi rico salpón, que yo no tengo el famoso, yo no soy el amor, oye mi rico salpón, que yo no tengo el famoso, yo no soy el amor, oye mi rico salpón, hay pedagogía de un vivo, que te lo asigua, oye mi rico salpón, que si yo estaba en la calle con mis salarios, oye mi rico salpón, oye mi rico salpón, que yo no tengo el famoso, oye mi rico salpón, que yo no tengo el famoso, yo no soy el amor, oye mi rico salpón, oye mi rico salpón, oye mi rico salpón, a mí me preguntan por qué lo canto, va al lugar con el limiento, por qué no es lo tuyo, pero es lo mío. ¡Ajá! ¡Si les perdimos, saldrá nomás! ¡Ajá! ¡Si les perdimos, saldrá nomás! ¡Ajá! La niña, la niña, la señora La niña, la niña, la señora La niña, la señora La niña, la señora